Estamos con Freddy Garagona, este triunfo 2-1 ante Independiente de Cabusquenes. Freddy, ¿le impresiona el partido? Eh, ¿cómo no? ¿Le impresiona el partido? Bueno, mi impresión fue... manejamos todos, yo creo que los 90 minutos de encuentro. El resultado debería haber sido un poco más agustado, nos quedamos a estas ocasiones. Pero lo bueno que se hagan los 3 puntos acá, así sumamos confianza y a seguir sumando nomás, porque nos dieron 3 puntos y ganamos por Secretaría. Serían 3 más, hacemos 8, así que nos estamos metiendo hasta poquito, así que a seguir trabajándonos. Volviste al gol después de varias fechas, los granteros nos estaban marcando y Díaz se dio la oportunidad. Eh, sí, bueno, es darle la gracia a Dios, más que nada que, bueno, se me abrió de nuevo el arco, así que a seguir por la misma senda nomás y trabajando para hacer otros goles para esta línea de institución. ¿Cómo toman ustedes la resolución administrativa de la NFP de estos 3 puntos? ¿Ganabas por el tema de Nelson Tapia? Eh, bueno, son, eso lo ve la, 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 la dirigencia de Lota y creo que la culpa más que nada de ellos, así que, eh, nos llevan, bueno, nos hacen fantásticos los puntos, muy positivos y, y nos metemos de a poquito, nos estamos metiendo a la pelea, así que, a seguir luchando nomás, porque, por esta senda, como se dio el partido hoy día, creo que lo manejamos en todas las líneas, eh, vamos a seguir la misma. ¿Dolió mucho lo de Santa Cruz? Eh, sí, bueno, es una vergüenza enorme, no quería ni salir a la calle yo, pero, eh, todo lo luchando, que te da revancha, eh, me tocó anotar y, y ganamos los 3 puntos, así que, contento y, que estrufa la gente, que, que apoye, que, que, no, no, todo lo he hecho por ahí. ¿Algún saludo? A mi familia, que me, me, me vino a ver, no, así que muchas gracias. Estuvimos con Freddy Barahona por el blog Aguantelota. Gracias. Gracias.